Ha llegado el momento de vivir experiencias y retos que aportarán a tu vida y al sueño de liderar procesos de transformación integral. La Escuela de Líderes Marca Poder parte de la identificación del líder desde el ser, mediante pruebas psicológicas de inteligencia emocional y sesiones de acompañamiento personal. Buscamos fortalecer habilidades para convertir la marca personal en una marca poder que transforme y deje huella en la sociedad. La Escuela de Líderes Marca Poder se adapta al contexto de cada país y región y a cada individuo para ofrecer una experiencia personalizada, clara, memorable y emocionante. Súmate y suma con la Escuela de Líderes Marca Poder, el lugar donde hará realidad tu sueño de transformar.